El Guerrero 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 Somos un nivel muy diferente a las demás El Guerrero Eh, 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 bien suena El Guerrero, carao El Guerrero Sonando El Guerrero El Guerrero El Guerrero Meme Smith Panamitequera El Team Extremo De, 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 de Guayana El Guerrero Caraudio Red, black, 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 black Adcamapa, 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 Adcamapa. Como técnico en audio, como técnico, Junior Super, ok, suelta, el guerrero, el guerrero. Esta noche será mío, Tarau. ¡Suscríbete al canal! 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 La música nos mueve Esos sonidos Que solo nosotros entendemos Piérdete en este mundo Y encuéntrate contigo mismo Cierra los ojos Y entra un mundo mágico Ya estás aquí Ahora van a recibir una paliza En creatividad El guerrero ¡Suscríbete al canal! 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 Manu que banana, el feeling de chanana Manu que banana, el de guerrer Aquí está El Guerrero Memes Mix Imagina mi tekea El fin extremo No estás deprimido El Guerrero Caraboy Escuchas After House, capítulo 1 El Guerrero Caraboy El Guerrero Caraboy El Guerrero Caraboy Diseñador gráfico Anzola Grafi Está mixeando Está mixeando DJ Edwin Mix DJ Manager Edwin Mix El Guerrero Caraboy El Guerrero Caraboy El Guerrero El Guerrero Caraboy El Guerrero Caraboy Propagando a la competencia El Guerrero Caraboy El Guerrero Caraboy El Guerrero Caraboy El Guerrero Caraboy Contamos con la ecualización del mejor técnico Del oriente venezolano Junior Super Como técnico en audio El Guerrero El Guerrero El Guerrero Vivo viviendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, solo aquí esperándote Ito, 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 ito Nenjo, 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 Nenjo 1-2, 1-2 Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control El Guerrero Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto Así, así Muy bien Así, muy bien Perfecto Han pasado el control El Guerrero Han pasado el control Han pasado el control Han pasado el control Han pasado el control Somos El Guerrero Caraudio El Guerrero Caraudio El Guerrero Caraudio El Guerrero El Guerrero Amigas y amigos hemos llegado al final Por supuesto les hemos presentado lo mejor de nuestro show Lo mejor de nuestro espectáculo Ya lo saben, será hasta una nueva oportunidad Esto es El Guerrero Paraú Les habló Néstor García